Diálogo con Jorge Zelaya Alarmante, así catalogan algunos expertos en la medicina la actual tasa de casos positivos de COVID-19 a nivel nacional y es que en lo que va de la emergencia sanitaria decretada tras confirmarse el primer caso de coronavirus en el país Honduras ya suma más de 136 mil casos positivos y las muertes ya superan las 3 mil 300 situación que expone a la población a una segunda oleada de contagios afirman especialistas San Pedro Sula seguimos colapsados, Tegucigalpa está al borde del colapso lógicamente en otros lugares del país hay camas y si usted prorratea es el 62 pero por el amor de Dios que se le alumbre el morro Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen una situación calamitosa en este momento usted no puede venderle a la población sobre todo del Valle de Sula que aquí hay cupos cuando no hay cupos para nadie, esa es la verdad los cupos que se logran es la razón de que se muere la gente por eso es que estamos teniendo un hondureño cada hora muriéndose en la zona norte del país y aquí los funcionarios diciendo que está el 62% de la capacidad hospitalaria cuando no es cierto a estas lamentables cifras se suma la ocupación casi en su totalidad de los hospitales a nivel nacional misma que alarma a la ciudadanía en general mientras las autoridades hacen lo propio para poder tener un mejor control de la pandemia la población es la mayor responsable de cuidar su salud el licenciado Jorge Zelaya junto a sus distinguidos invitados en el diálogo de Hola Honduras conversarán sobre cuál es el panorama del país ante el COVID-19 Gracias Efer, para muchos especialistas en medicina el país ya está viviendo su segunda oleada de contagios de COVID-19 esto debido a las exorbitantes cifras de casos positivos que a diario se están presentando las autoridades hacen todo lo posible para detener y tener un mejor control de la pandemia sin embargo, la población parece hacer caso omiso a las medidas de bioseguridad necesarias esto para cuidar su salud y se ve reflejado en el elevado número de personas que dan positivo a las pruebas de PCR por otro lado, ya es más que necesario habilitar los hospitales móviles especialmente en las principales ciudades del país, pues los mismos están inservibles hasta el momento sin embargo, las brigadas, casa por casa, contra la COVID-19 continúa haciendo su trabajo para tener un tamizaje más preciso de casos positivos en medio de esta crisis sanitaria para hablar de lo que debe esperar la población ante este incremento de contagios nos acompaña vía Zoom el doctor Gustavo Riedel es el coordinador de las brigadas que a diario se exponen, visitan barrios, colonias a nivel nacional para mermar el coronavirus un trabajo extenuante, un trabajo bastante amplio y que también hoy, como ocurre todos los días está en las calles de la capital de la República doctor, buenos días y es un gusto, por supuesto, tenerlo esta mañana aquí en el diálogo de Hola Honduras buenos días doctor buenos días, estimado licenciado un gusto saludarles, buenos días a todos en el estudio buenos días a todos en casa efectivamente, las brigadas contra el COVID-19 continúan llegando casa por casa por instrucción del señor presidente de la República el abogado Juan Orlando Hernández la intención es que podamos identificar a esas personas en la primera etapa de la enfermedad que no se compliquen y no tengan que llegar a un hospital en este momento nos encontramos en la colonia Zuyapa una de las colonias donde en las últimas semanas ha habido un repunte, un aumento en el número de casos positivos de esta enfermedad y es por eso que después de que hemos recibido la información a través de la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud hemos tomado la decisión de venir a este lugar para poder identificar a esas personas en esa primera etapa, en esos primeros días de cuando ellos se enferman para poderles hacer entrega del tratamiento maíz explicarles cuáles son las medidas de bioseguridad que deben seguir que pueda realizarse su prueba rápida que puedan realizarse su hisopado por antígeno o incluso su hisopado PCR para que podamos confirmarles podamos decirles cuáles son los signos de alarma que deben de hacer en caso de que se compliquen a dónde deben asistir y sobre todo para que puedan vivir un aislamiento seguro en su hogar Doctor, las personas que vemos ahí detrás de suyo son innablemente empleados de la Secretaría son médicos, son enfermeras ¿qué labor desempeñan en este trabajo que se hace colonia por colonia barrio por barrio? Entiendo también igual lo ocurre en varias zonas del interior del país Bien, el señor presidente de la república estimado licenciado ha enviado una iniciativa a principio de ese año que se llama Todos contra el COVID en la que más de cuatro mil profesionales de la salud se han trasladado a los diferentes municipios departamentos, barrios, colonias, aldeas con un mayor número de casos nuevos positivos en las últimas semanas epidemiológicas Esto es secundario a las fiestas de fin de año secundario a las fiestas de Navidad de personas que no cumplieron con las medidas de bioseguridad no mantuvieron el distanciamiento social secundario a cuando vimos los moles de la capital llenos de personas las tiendas llenas de personas incumpliendo las medidas Esto nos ha llevado a que en estos primeros 15 días se espere un aumento y hemos encontrado un aumento significativo del número de casos de la masificación de los casos positivos de COVID-19 Este equipo está integrado por profesionales de la salud pero no solamente ellos realizan esta labor sino que también tenemos la compañía de la policía militar, de la policía nacional en muchas ocasiones también nos acompaña COPECO y sobre todo el apoyo importante que podemos recibir de los guías de familia Doctor, ¿cuántas personas atienden las brigadas aproximadamente en forma diaria en este periplo que hacen día por día ustedes? Bueno, en Distrito Central específicamente hay dos equipos un equipo coordinado por el Doctor Oscar Gómez director del Instituto Nacional del Diabético él se encarga de trabajar en el área de Comayagüela y nuestro equipo coordinado por mi persona que se encarga de trabajar en el área de Teucigalpa ambos equipos también cubren las aldeas del Distrito Central actualmente entre los dos equipos hay más de 140 profesionales de la salud trabajando de lunes a domingo de 7 a 1 de la tarde con la intención de poder cubrir de una manera más rápida las colonias que están con estos aumentos de casos positivos por COVID-19 ¿Cuál ha sido el resultado de estas brigadas? Especialmente la que usted junto al Doctor Gómez coordinan aquí en el Distrito Central y entiendo que se incluyen también aldeas cercanas a Teucigalpa y Comayagüela Bueno, a este momento las brigadas el día 15 de enero cumplieron 7 meses antes de haber iniciado estas brigadas al día de hoy han llegado a más de 150 mil hogares de hermanos hondureños se han evaluado a más de 180 mil personas se ha podido identificar en la primera etapa de la enfermedad a más de 12 mil personas a las cuales después de la evaluación médica y ahora después de la aplicación de las pruebas se les ha hecho entrega de tratamiento maíz con la intención nuevamente le repito licenciado de evitar que se compliquen y tengan que llegar a un hospital Con los datos que ustedes manejan ¿Cuál es la ciudad que tiene un mayor número de contagios? Teucigalpa Comayagüela primero y después si maneja los datos por favor a nivel nacional en cuesto a esto del coronavirus Bien nosotros hemos encontrado que las colonias con más casos positivos son colonias como la colonia Kennedy la colonia Villanueva la colonia Ato en Medio también en Comayagüela las colonias aledañas a la colonia Carrizal Cerro Grande la zona 5 entre otras colonias de la capital estimado licenciado donde en las últimas semanas ha habido un aumento de este número de casos positivos se han duplicado los casos por ponerle un ejemplo nosotros cuando visitamos la colonia Kennedy en junio cuando iniciaron las brigadas encontrábamos de 200 a 300 casos en una semana de trabajo visitando más de 3.000, 4.000 casas en este momento hemos encontrado 100 casos se ha aumentado porque tuvimos una baja en septiembre en octubre los casos eran bastante pocos pero en este momento debido a las fiestas de navidad y fin de año esos casos se han duplicado y ahora estamos encontrando hasta 100 casos en estas colonias que visitamos esto es debido a que la gente no estaba cumpliendo creo que se relajó por ser un mes de fiesta se relajó y esto provocó que no cumplieran ese autoaislamiento en su hogar que no siguieran las medidas de bioseguridad y se aumentara el número de casos positivos de la enfermedad doctor por la experiencia vivida y apuntando que ha existido un relajamiento de parte de la autoridad sería conveniente en su concepto regresar a lo que es el la salida por dígitos o de momento cree que no estamos todavía a esa altura de tomar la decisión por parte de Cinajera todavía todavía si nos comprometemos tanto la población como pues el gobierno enseguida haciendo el esfuerzo todavía podemos mantener este tema de no utilizar los números de identidad el tema de los dígitos pero si seguimos con ese descuido de incumplir estas medidas de bioseguridad va a tocar regresar y el problema es licenciado que pues necesitamos mantener nuestra economía abierta necesitamos que mucha gente que depende sobre todo los microempresarios que dependen de salir a la calle pues sigan trabajando pero si la población no se compromete a seguir estas medidas y a cumplir este distanciamiento estamos destinados a regresar uno percibe doctor Riedel que la población está contenta satisfecha con el trabajo y se ve reflejado en este momento en muchísimos mensajes que estamos recibiendo en el facebook en BTV Somos Todos Honduras Lilian González dice adelante Jesse Herpadía Carlos Segura las brigadas médicas la mejor iniciativa para contrarrestar el COVID Zoe Santos Indira Flores Mía con el repunte de casos que se ha visto en el mes de enero las brigadas han sido esenciales para captar los pacientes con síntomas y captar otro tipo de enfermedades un muy buen trabajo Rebeca Paola Moncada también excelente labor la de las brigadas médicas Noé Pineda excelente trabajo vemos prácticamente que la gente en un porcentaje altísimo está satisfecha con el trabajo que ustedes están desarrollando pero ya en campo ha cambiado la percepción en el sentido de que la gente abre las puertas de su casa les recibe al comienzo yo recuerdo que ustedes hablaban de que la gente en los barrios y colonias no quería recibirles o sea era un poquito resistente eso ha cambiado ahora doctor bien licenciado pues realmente siempre hay personas siempre hay familias que pues que no nos abren la puerta de la casa pero realmente el número disminuye nosotros siempre le pedimos a la población que nos pueda abrir la puerta que nos permita pues realizar nuestro trabajo los médicos que llegan a sus médicos que se han preparado que han estudiado que se han capacitado para poder evaluarles la intención es ayudarnos todos pero si siempre hay personas que no nos abren la puerta licenciado pero si ha mejorado la respuesta de la gente mucha gente si nos abre la puerta le permite al médico poder realizar su trabajo y pues esto ha permitido que la brigada sea una estrategia efectiva de gobierno para poder disminuir la masificación de los casos y sobre todo para prevenir las complicaciones de las personas que se enferman doctor Gustavo Ridel ¿es necesario que sigan operando los centros de triaje porque se ha generado controversia en las últimas horas en relación a si debe de cerrarse o no los centros de triaje ya a esta altura? yo creo que no licenciado yo creo que sería un error dado que mucha población que cuando siente cualquier síntoma ha tomado la modalidad y se ha acostumbrado a poder llegar al triaje para poder identificar si realmente se siente contagiado personas que han estado en contacto positivo con otros hondureños también buscan la manera de realizarse alguna prueba para poder identificar si están contagiados entonces yo creo que los triajes han sido una estrategia muy inteligente las personas que no captamos a través de las brigadas se van a los triajes para poder ser evaluados cuando tienen algún síntoma y me parece que están ubicados en lugares estratégicos para que gran parte de la población pueda llegar a ellos y pueda ser atendido para poder identificar si tienen COVID en los triajes también se les hace entrega del tratamiento maíz se les realiza su prueba rápida su prueba PCR sus hisopados por antígeno entonces me parece que sería un error que se eliminaran en este momento recordemos que aún viniendo la vacuna hay todo un gran trabajo logístico para poder llegar a gran cantidad de la población en todo el país a las personas que puedan ser vacunadas entonces tanto las brigadas como los triajes deben continuar por lo menos en lo que los primeros seis meses del año mientras la vacuna viene y vamos viendo cómo se le va aplicando a toda la población hay en su equipo tanto para Tegucigalpa como Ayabuela las aldeas que maneja usted y el doctor Gómez han tenido personal con COVID o sea en número considerable sí de hecho sí yo creo que yo tengo 60 médicos que trabajan conmigo en nuestro equipo y pues ya de esos 60 médicos hay 18 personas que nos hemos enfermado incluyo en ella gracias a Dios pues la mayoría no tuvimos complicación nos tomamos el tratamiento de maíz vivimos el autoelizamiento seguro y pues gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ninguna pérdida licenciado doctor nos va a permitir una brevísima pausa regresaremos a través de la televisión y nuestras estaciones de Radio La Pausa con Etel Alejandra nos quedamos en Facebook en BTV Somos Todos Honduras con muchísima participación Lilian González dice excelente trabajo que realizan bendiciones sigan adelante la mejor manera de tratar esta pandemia es contribuyendo a la prevención a brigadas casa por casa tienen control de casos positivos de COVID-19 en la comunidad sin ninguna duda el esfuerzo que está haciendo el trabajo sumado a la colaboración que se debe tener de la población uno siempre dice y lo ha apuntado el doctor también en este aspecto colaborar permitir abrirle la puerta a la gente y también mantener el distanciamiento uno insiste en ello el cubrebocas y lavarnos las manos constantemente vamos a regresar en un instante muchísimas gracias por acompañarnos es desde luego un enorme placer y gracias a las personas que se están identificando con nosotros si tienen consultas también directas en el 31 82 43 75 para que el doctor Gustavo Riedel pueda responder si así lo requieren vamos a la pausa y volvemos en un instante aquí en la televisión abierta y en nuestras estaciones de radio regresamos aquí en la televisión abierta y nuestras estaciones de radio y siempre en Facebook en BTV somos todos Honduras una pregunta que la tenemos ya aquí y Jorge Maldonado también doctor Gustavo Riedel hasta cuando continuarán esta dice actividad de brigadas casa por casa bueno es difícil decirlo recordemos que también se va a necesitar mucho personal para que pueda también aplicar la vacuna habrá que ver cuál será la estrategia pero para poder llegar rápidamente a gran parte de la población vamos a necesitar el apoyo de los médicos por lo menos estos primeros seis meses las brigadas van a continuar ya sea identificando a pacientes que tengan COVID-19 hacerles entrega de su tratamiento dándoles las medidas de bioseguridad y también en su momento estos equipos pasarán a formar parte de los equipos de respuesta rápida y van a fortalecer también el sistema de salud de atención primaria en salud así que muy probablemente las brigadas continúen por lo que va por lo menos de la mitad del año tanto ya sea para identificar pacientes como en su momento para poder vacunar a la población independientemente como usted lo ha dicho de que venga o no la vacuna que se ha anunciado a mediados del mes de febrero aunque la tuviésemos probablemente las brigadas continuarían entonces efectivamente las brigadas van a continuar aunque tengamos la vacuna en febrero recordemos que tiene que haber médicos o profesionales capacitados que puedan andar vacunando en las diferentes colonias para poder de manera rápida identificar a las personas que se encuentran enfermas o que no se han enfermado y que se les pueda aplicar la vacuna de Manchén del Manchén dice ¿qué tipo de pruebas hacen estas brigadas? pregunta Sandra Martínez bueno en este año a finales del año pasado andábamos aplicando la prueba rápida para identificar antígenos ya sea IgM o IgG este año las brigadas han sido absorbidas han pasado de la plataforma código verde más a la Secretaría de Salud entonces se está haciendo un trabajo conjunto con la región metropolitana de salud en este caso las pruebas que realiza la región metropolitana son pruebas rápidas pruebas de hisopado por antígeno que es una prueba que en 15 a 20 minutos da un resultado de si la persona ya presenta anticuerpos para esta enfermedad y de esta manera nos ha ido a orientar el diagnóstico de la misma y también en estos puntos fijos que se ubican en diferentes colonias se está realizando el hisopado PCR-RT hisopado PCR-RT RT-RT y las pruebas rápidas también que otra prueba me decía se está haciendo en esta hisopado por antígeno hisopado por antígeno por antígeno antígeno esta es la que le da la información a la persona de si tiene anticuerpos efectivamente y lo hace en un promedio de 20 minutos el resultado doctor en el recorrido que ha hecho con su equipo estamos hablando más de 140 personas aproximadamente probablemente un poco más un poco menos que es aparte de COVID cuál es la enfermedad o los problemas que han detectado en barrios y colonias de la capital estamos hablando Tegucigalpa como ayabuela fundamentalmente que es donde más se han concentrado ustedes en este momento bueno en el distrito central hemos podido identificar enfermedades concomitantes que pueden poner en riesgo la vida de las personas que hemos evaluado como ser enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus la hipertensión arterial tenemos mucho paciente adulto mayor que es hipertenso mucho paciente adulto mayor que es diabético y son poblaciones que se encuentran en riesgo de complicarse debido a estas enfermedades sí hipertensos diabéticos por eso también es importante y una gran mayoría de la población hondureña padece de este tipo de enfermedades de base es fundamental y si nos está viendo y escuchando la ministra de salud sabemos que se hacen algunos esfuerzos pero los centros hospitalarios públicos deberían de tener medicamentos entonces permanentemente para atender a la gente en estas enfermedades de base doctor la diabetes y la hipertensión que son también otros cuadros que ustedes han encontrado y que todos sabemos es decir el sentido común ahorita nos dice que la gran mayoría de la población hondureña un porcentaje altísimo está padeciendo también de estas enfermedades de base efectivamente licenciado por el estilo de vida que llevamos o conllevamos los hondureños pues las enfermedades que se han incrementado en la última en el último siglo o en la última década son las enfermedades crónicas no transmisibles como lo es la diabetes mellitus una enfermedad que es silenciosa y que lamentablemente se identifica cuando ya comienza a dar pues complicaciones en los diferentes órganos al igual que la diabetes mellitus que es una enfermedad que por la dieta que lleva el hondureño el número de casos se ha ido incrementando en nuestro país usted tiene bueno y ustedes se incluye el doctor gómez que es a propósito el director del centro del diabético en el hospital san felipe comunicación con las autoridades para tratar de pasarles un informe periódico ya sea diario o semanal de estas visitas casa por casa y las enfermedades de base que tienen la mayoría de la gente que ustedes atienden efectivamente licenciado nosotros trabajamos con una plataforma digital una pequeña encuesta para explicarle la metodología de trabajo las brigadas contra el COVID una vez que hemos seleccionado el lugar donde vamos a trabajar nos reunimos en un punto de encuentro por lo general cercano a las postas policiales cercano a las escuelas cercano a los centros de salud posteriormente distribuimos a los equipos en diferentes sectores o zonas nos apoyamos con los TSA nos apoyamos con los guías de familia y luego el médico llega a la casa toca la puerta le explica a la persona o a la familia que vamos a visitar cuál es el trabajo que se va a realizar posteriormente se hace una anamnesis o una pequeña historia clínica que se va ingresando esos resultados o de esas preguntas en la base de datos entonces esa historia clínica se le pregunta a la persona cuántos años tiene cuánta gente vive en su casa si hay alguna persona que se ha enfermado de COVID pero también se les pregunta si tienen alguna enfermedad crónica no transmisible como ser diabetes como ser hipertensión si hay alguna persona que esté enferma actualmente de COVID y toda esa información que se recaba se envía a una base de datos donde posteriormente se hace un informe tanto a las autoridades de COPECO que tienen un call center de seguimiento para ver qué enfermedades están qué personas están enfermas de COVID y poderles dar seguimiento para ver si están viviendo un autoaislamiento seguro y no sean complicados y un médico llama y pregunta para también analizar si la persona no tiene signos de alarma que indiquen que la persona necesite otro nivel de atención y también esa base de datos de esa información se le pasa a la Secretaría de Salud para que los diferentes centros de salud puedan tener conocimiento de las personas que ya sea que tengan diabetes o hipertensión en qué tienen que ellos trabajar con sus equipos familiares sus equipos de respuesta rápida para dar seguimiento ayer escuchaba algunas denuncias en medios de comunicación en horas del mediodía en el sentido de que algunos centros de salud están cerrados en Tegucigalpa y Comayagüela qué es lo que pasa realmente y por qué no hay una apertura al 100% si es que eso es real de los centros de salud en Tegucigalpa y Comayagüela bueno realmente licenciado lo que yo puedo decirle es que la mayoría de los centros de salud de los que nosotros visitamos en las colonias se encuentran abiertos precisamente ahorita en el punto de encuentro estábamos en el centro de salud de Suyapa había algunas 20 personas esperando ser atendidos entonces de repente puede ser que uno u otro esté cerrado desconozco cuál sería el motivo del por qué pero la mayoría de los lugares donde nosotros llegamos los centros de salud están abiertos y se está dando atención Maribel Ordóñez dice ¿cómo escogen los lugares a visitar? Bien los lugares a visitar se le pide la información a la unidad de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud y ellos pues llevan la estadística de cómo se van reportando los casos en las diferentes colonias de la capital y nosotros empezamos a cubrir o abarcar estas colonias con un mayor número de casos positivos confirmados es decir si profundizamos un poquito en esto ustedes tienen un informe en donde le dicen bueno aquí se han aumentado los casos de COVID entonces obviamente hay que ir a atacarlo por eso hablaba también usted por ejemplo de colonias como el Ato de En Medio la Villanueva los pinos creo que hablaba también del carrizal en el sector de Comayabuela esa es la mecánica perdón la Kennedy también San Miguel la ERA todas esas colonias han presentado un mayor número de casos positivos en las últimas semanas ¿ustedes quién les pasa esos datos doctor? bueno nos lo envía la doctora Carla Pavón es la jefa de la unidad de vigilancia epidemiológica ¿verdad? nosotros hacemos solicitud de la misma y también este año nos ha tocado recibir la instrucción también por parte de la región metropolitana ellos nos indican también dónde deben ser las colonias que ellos van a colocar los puntos fijos donde se van a estar realizando las pruebas y pues nos vamos apegando a ese tirenario perfecto bueno gracias doctor nos va a permitir por favor una nueva pausa Héctor Ricardo López Núñez gran trabajo en pro de la salud dice el pueblo hondureño Jennifer Montoya Burgos excelente doctor Lucas Coman buen trabajo Yesir Padilla Sofía Moreno tanta gente que está participando y por eso decía también en esto de las brigadas algunas consultas si ustedes también quieren y han visto que casos de COVID se han incrementado en sus barrios y colonias plantearlas también en este momento al 31 82 43 75 para que el doctor pueda responder y ir al lugar porque esto también es importante se han aumentado los casos de COVID en los últimos días sentido común nos dice que las fiestas de celebración en Navidad y Año Nuevo la gente se ha relajado bastante como apuntaba el doctor se ha descuidado si podemos utilizar esta palabra y por ello podría incluso tomarse algunas acciones que uno no quisiera en las próximas horas hablamos de los fines de semana cuando hay informes de Sinajer en el sentido de que regresar a los dígitos los empresarios no están de acuerdo pero también ahí se está sopesando lo que es la economía del país y la situación de la salud en televisión abierta y en las estaciones de Radio La Pausa Etel y Alejandra continúan aquí en Facebook recibiendo algunas participaciones de nuestros amigos en las redes sociales regresamos en la parte final con el doctor jefe de las brigadas COVID el doctor Gustavo Riedel quien nos acompaña vía Zoom esta mañana con su equipo de trabajo que están en la colonia Suyapa Suyapa en donde están haciendo el recorrido casa por casa para tratar de detectar gente que tenga casos de COVID-19 la pausa y volvemos en un instante seguimos conversando con el doctor Gustavo Riedel están en este momento en colonia Suyapa haciendo operativos de las brigadas médicas de COVID-19 y lo que nos apunta Indira Flores Mía en este último mensaje las brigadas médicas no solo ven COVID-19 también atienden pacientes hipertensos diabéticos y otro tipo de enfermedades las cuales son tratadas o enviadas oportunamente a los centros correspondientes para su estabilización yo creo que esto también es importante reiterarlo doctor y lo que apuntábamos con Ale y con Etel en el sentido de que la gente mira ir a a un centro privado es costoso ir a un centro público en este instante a veces son largas filas entonces se corre el riesgo de ir a infectarse si las brigadas están llegando casa por casa aquí es importante que la gente colabore abriendo sus puertas estamos viendo estas son imágenes en vivo ¿verdad compañero? perfecto son imágenes en vivo la muchacha por ejemplo es una doctora es enfermera la que está hablando en este momento ahí en esa casa que es en su yapa doctor vamos a ver a recuperar la comunicación con el doctor Gustavo Riedel es el jefe encargado de las brigadas de COVID-19 doctor me escucha perfecto buenos días ella es una doctora que en este momento está haciendo evaluación de una señora que nos ha abierto la puerta de su hogar con la intención de poder saber si ella presenta síntomas sospechosos de esta enfermedad nuestra doctora le ha preguntado si hay otras personas en su hogar que necesiten ser evaluados si hay alguno que haya tenido COVID-19 si ha tenido algún síntoma como fiebre dolor de cabeza dolor de garganta dificultad para respirar pérdida del sentido del gusto pérdida del olfato también la ha saturado también ha hecho un examen físico la ha auscultado le ha tomado la presión arterial con la intención de poder identificar si la persona se encuentra afectada de COVID-19 si padece de la presión entre otras enfermedades que las brigadas médicas identifican doctor si la persona presenta síntomas de estar enfermo no de COVID sino de cualquier otra enfermedad son remitidas donde exactamente por el trabajo que se hace en este caso tenemos la ventaja de que la colonia tiene su propio centro de salud en este caso entonces se le envía al centro de salud más cercano ahí digamos al centro de salud obviamente de de Suyapa de Suyapa ok y siguen el recorrido bueno usted está haciendo el recorrido con el personal cuántas personas están con usted esta mañana bien este momento las brigadas están trabajando en dos colonias estamos en Residencial Honduras y también estamos en la colonia Nueva Suyapa entonces la mitad del equipo está aquí en Residencial Honduras son aproximadamente 30 médicos yo ando con un grupo de 10 médicos porque nos dividimos los sectores y hay dos grupos más de 20 médicos que están trabajando en otras zonas perfecto aquí es entonces Residencial Honduras en donde está ubicado en este momento usted o es Suyapa ahorita estamos en Nueva Suyapa en Nueva Suyapa pero en forma simultánea en Residencial Honduras como usted lo ha indicado también hay otro equipo que está trabajando en este momento efectivamente en la colonia Honduras tenemos 20 médicos 25 médicos aproximadamente trabajando y cubriendo esta zona son asaltantes son delincuentes pero en este caso ahí ven los elementos por ejemplo porque son imágenes que estamos recibiendo en vivo en directo en este instante y se puede apreciar la presencia militar en este momento que es personal que los está acompañando a ustedes efectivamente licenciados nos acompaña personal de la policía militar también el día de hoy nos acompaña la policía militar en otras colonias me han reportado que nos está acompañando la policía nacional COPECO guías de familia el día de hoy nos acompañan técnicos de salud ambiental del centro de salud que dirige el doctor Ronnie y pues estamos bien acompañados estamos bien identificados los muchachos siempre andan con su equipo de protección personal siempre andan acompañados de un policía militar de un policía nacional así que le decimos a la población que no tenga miedo que nos abra la puerta de su casa que la intención es que podamos identificarlos en esa primera etapa de la enfermedad para que no se compliquen y tengan que vivir una experiencia difícil llegando a un hospital Sobey Soto dice excelente labor realizada día a día por las brigadas casa por casa Marcel Ríos a Amelia Matamoros excelente doctor a Yaris Michelle dice médicos que llegan a casa por casa con el fin de detectar síntomas de la enfermedad de COVID abran por favor sus puertas es un gran trabajo el que los profesionales de la salud están realizando excelente trabajo doctor Cintia Portillo Pineda y también bueno nos dicen usted tuvo COVID verdad doctor hola sí bueno le decía aparte de felicitaciones aquí nos apuntaban Sandra y Aneta Amador usted usted tuvo COVID también sí 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 tuve COVID y pues lamentablemente me compliqué me hice la prueba me salí positivo cumplí el autoaislamiento y pues cuando ya no tenía ningún síntoma salí a trabajar y lamentablemente a los dos días tuve que regresar a casa había adquirido una neumonía y eso me obligó a mantenerme autoaislado por 14 días más estuve algo complicado tuve que utilizar medicamento pero pues gracias a Dios estoy bien y eso fue aproximadamente en agosto licenciado sí en agosto sí estuvimos un poco complicados pero pues gracias a Dios salimos adelante José Alberto Rivera las brigadas anti COVID-19 están luchando por la salud de Honduras y una pregunta de Pedro Cárcamo bueno pero bueno igual o sea ¿qué pasa ahí con los hospitales móviles? pregunta general sabemos que desde luego sería para la gente de INVED y de la secretaría como la ministra los viceministros pero ¿qué pasa con los hospitales móviles? ¿cuándo estarían funcionando? bueno los hospitales móviles no son una mala idea licenciado lamentablemente las personas que estuvieron a cargo al principio de esta gestión no tomaron las decisiones adecuadas y esto ha llevado a que suceda lo que ya todos conocemos nosotros también estamos a la espera de que puedan iniciar pronto para poderle servir a la población el día de ayer fue nombrado un viceministro de salud que va a estar a cargo de todo este tema del fortalecimiento que se le va a dar al sistema de salud a través de los hospitales móviles en el momento que comience a funcionar en la capital vamos a ver cómo es de importante y cómo va a servirle a la población realmente es difícil decirle a la gente que tenga paciencia porque este es un tema que es necesario en la emergencia pero sé que pronto lo vamos a ver activo y va a darle ese servicio a la población que tanto necesita ¿y cuándo más o menos estaría entrando en funcionamiento aquí? bueno no tengo la información licenciado pero yo esperaría que pronto así como lo espera toda la población ya que pues sabemos de la inversión que ha hecho el estado y pues se entiende que para poder habilitar un hospital tienen que pasar muchas fases de evaluación pero sé que una vez que esté listo apto para el público va a ser de gran beneficio para todos los hondureños a propósito el doctor que nombraron ayer de viceministro Freddy Guillén dice era encargado de que de los triajes del centro del seguro social pero bueno obviamente es una pregunta muy difícil de responder para ustedes solo sería en todo caso un comentario de mi parte porque vi muchos en los chat ayer cuestionamiento y que en vez de haber nombrado al doctor Guillén decían que por qué no lo habían nombrado a ustedes de viceministro ministro sobre todo también porque en esta área que se va a encargar usted ha venido con el doctor Gómez desarrollando una extraordinaria labor pero pero bueno estas son decisiones del presidente con la ministra de salud y usted continuará y continúa haciendo su trabajo para lo cual lo nombró el presidente lo nombró la ministra y está haciendo su labor acá muy bien y había que decirlo de esa manera en el distrito central en Tegucigalpa y con Mayabuela con el doctor Oscar Gómez cuál es la función que va a desempeñar el doctor de acuerdo a lo que les han indicado ustedes el doctor Freddy Guillén bien primero pues agradecerle por su comentario licenciado agradecerle también a la población que nos apoya realmente que el presidente Juan Orlando Hernández nos ha dado la oportunidad de servir casa a casa y durante esta pandemia y eso nos hace sentir satisfechos ha sido una oportunidad importante de poderle devolver a la población todo ese aporte que nos dieron somos graduados de la Universidad Nacional Autónoma hizo una manera de devolverle al pueblo todo ese apoyo que nos dio para formarnos con educación ante las decisiones del presidente pues nosotros nos mantenemos disciplinados sabemos que el presidente está dirigiendo el país y que las decisiones que él toma son sabias y son con la intención de beneficiar al pueblo hondureño doctor una pregunta de José y más que pregunto un comentario que nos parece muy acertado José Alberto Rivera recordemos dicen no estamos en cuarentena pero seguimos en pandemia cuidémonos todos cuidémonos todos esto es importante continúa continúa COVID-19 se han incrementado los casos en el país y por eso podríamos parecer muy repetitivo repetitivo pero también a la población y a la gente con dos tres personas que entiendan el mensaje cuando uno lo envía aquí y tiene a personas conocedoras y que están trabajando para ayudarnos para tratar de que la población de una u otra manera entienda y reciba el cuidado en el área de la salud para nosotros es importante por eso insistimos y manejamos lo que dice José Alberto Rivera no estamos en cuarentena pero seguimos en pandemia esto es fundamental cuando se habla de una nueva oleada de COVID-19 y si no fuese así que los que ya hemos tenido COVID que podríamos volver a tener pero si hay mucha gente que podría todavía infectarse porque el COVID está en el mundo y está en el país muchísimo más fuerte que cuando comenzó en los meses allá de marzo cuando se presentaron los primeros casos aquí en Honduras si efectivamente licenciado pues las brigadas iniciaron ya hace siete meses realmente al principio pues no sabíamos y los países en el mundo no sabían qué era el COVID-19 y cómo manejarlo fuimos integrando las estrategias que vimos que funcionaban en los diferentes países donde los números de casos no se elevaron tanto las brigadas médicas llegan en un momento cuando los casos positivos los hospitales estaban congestionados así mismo los triajes y son estrategias que de alguna forma permitieron que este número de casos y esta masificación de casos disminuyera en su momento Rebeca Paola Moncada agradecemos enormemente el trabajo doctor que están desarrollando Marcela Ríos también Melisa Olivera Rodríguez muchísima gente Rubí Flores una gran labor humanitaria un trabajo que continúan haciéndolo aquí ahora comienza la labor en los barrios y colonias y si son los siete días de la semana que están ustedes haciendo esta actividad doctor efectivamente licenciado las labores se hacen de lunes a domingo iniciamos todos los días a las seis cuarenta y cinco de la mañana nos quedamos de ver en algún punto de alguna colonia donde nos toque trabajar trabajamos sábado y domingo rotamos a los equipos para que tengan un día de descanso ya sea sábado o el domingo pero se trabaja continuamente los siete días de la semana estos trabajos incluyen aldeas caseríos del distrito central o estamos hablando únicamente de Tegucigalpa y Comayagualna en lo que corresponde a ustedes que tienen el control que tienen la conducción de estos equipos de trabajo doctor bueno es importante mencionar que el señor presidente de la república a través del programa fuerza honduras ha enviado fondos para las diferentes alcaldías en el país para que puedan crear sus propios centros de triaje para que puedan crear sus propios equipos de brigada es ha sido una gran inversión con la intención de salvaguardar la salud de la población nosotros aquí en el distrito central no solamente pues nos hemos enfocado en las colonias de Tegucigalpa y Comayaguela sino también estamos trabajando en las diferentes aldeas que conforman el distrito central en el interior del país a través de las alcaldías o sea los fondos que recibieron en su momento y que continúan entiendo recibiendo aquellos que han hecho su trabajo de rendición de cuentas porque también aquí así como está la situación en el país es muy importante y se está exigiendo que para hacer nuevos desembolsos a las corporaciones puedan presentar al Tribunal Superior de Cuentas e igual a esas auditorías que llegan del mismo gobierno para poder irles desembolsando en forma paulatina y que se continúen con estos trabajos efectivamente licenciado es de pedirle respetuosamente a los señores alcaldes que aún no han hecho su liquidación que puedan hacerlo para que puedan obtener estos nuevos fondos y de esta forma seguir pues pagándolos a esos diferentes profesionales de salud que están trabajando en los centros de triaje o en las brigadas de esta manera nos aseguramos de salvaguardar la salud de la población que vive en estos municipios o en estos departamentos Sofía Matamoros pregunta que qué tipo de medicamentos andan en estas brigadas fuera de lo de COVID bien nosotros trabajamos con el tratamiento maíz ¿verdad? que es un antiséptico ¿verdad? el que utilizamos también utilizamos la citromicina que es un antibiótico la ivermectina y el zinc esos cuatro medicamentos se le entregan de manera gratuita a la población una vez nosotros podemos confirmar que son positivos para COVID-19 o que tienen la sintomatología del mismo la intención de entregar este tratamiento como ustedes saben pues hasta el momento no hay ningún tratamiento que cure la enfermedad por COVID-19 pero sí se ha visto a través de la medicina basada en la experiencia que las personas que toman el tratamiento maíz en los primeros días de la enfermedad disminuyen su carga viral y esto permite que las personas no lleguen a una etapa pulmonar complicada no se compliquen y no tengan que llegar a un hospital este tratamiento maíz en el privado vale un poco más de mil empiras ustedes lo están entregando ahí quien presente una sintomatología de que podría tener COVID-19 y no digamos si ya lo tiene comienzan inmediatamente con el tratamiento maíz doctor efectivamente le explicamos al paciente como debe tomarlo verdad es muy importante que ellos sepan como tienen que tomarlo le explicamos al paciente también cuáles son los signos de alarma un signo de alarma para que el paciente sepa que debe trasladarse a un centro de triaje que es la dificultad respiratoria verdad o una fiebre muy elevada que nos indique que podría haber otro proceso ya complicado bacteriano la dificultad para respirar sobre todo es el principal signo de alarma que nosotros le explicamos a la población por el cual ellos tienen que trasladarse a un centro de triaje en el centro de triaje les dan la evaluación si pueden continuar con su autoaislamiento en casa o si necesitan otro tipo de atención doctor mañana ustedes o cuando a qué hora tienen ya el cuadro de los barrios y colones que van a visitar al día siguiente bueno esta semana hemos estado trabajando con la programación de la secretaría de salud el día de mañana continuamos en la residencial honduras también vamos a continuar en la colonia suyapa por aproximadamente dos o tres días más recordemos que estas son colonias bueno la colonia suyapa es una colonia bastante grande y ya al principio de la semana entendemos vamos a trabajar con otra de las regiones de salud de los encargados de área de la región de salud del distrito central yo le agradezco mucho sabemos que están en plena actividad y por eso cuando conversaba Efer y hablábamos ayer con usted eso era lo que queríamos y mostrarle a la gente siempre es importante seguir las indicaciones siempre es fundamental que estemos ahí porque no nos podemos confiar doctor no nos podemos detener en el sentido de que el COVID ya se fue no es todo lo contrario el COVID ha llegado y está como dicen no es que ha llegado con más fuerza en este momento y las medidas de prevención son muy importantes abrirle las puertas a ustedes en este caso que son los que andan casa a casa casa por casa y el mensaje de nuestra parte es que todos pongamos de nuestra parte porque no es solo una responsabilidad del gobierno como tal sino si nosotros siguiésemos las indicaciones generales a nivel mundial del distanciamiento de lavarnos las manos y usar el cubrebocas pues menos contagios de COVID tuviésemos como ha ocurrido en algunos países del mundo porque el manejo ha sido más efectivo en unos que otros pues aparte del esfuerzo de los gobiernos como tal la participación ciudadana es muy importante así que le dejo agradeciéndole doctor por habernos acompañado esta hora habernos dado este tiempo aun cuando están en plena actividad en este momento ahí en Suyapa y en la residencia en Honduras y su palabra final es por favor para la población bueno recordarle a la población que el presidente del gobierno de la república el sistema nacional de gestión de riesgo está conformado por cientos de hondureños que están trabajando en primera línea desde el inicio de la pandemia que se han arriesgado y se han sacrificado ellos mismos y a sus familias con el ánimo de proteger y salvaguardar la salud de las personas que lo necesitan y pedirle a la población que entonces nos apoyen a cumplir las medidas de bioseguridad solo trabajando en equipo la población con gobierno vamos a poder disminuir la masificación de los casos por COVID-19 acordarle a la población que seguimos en pandemia que tenemos que aprender a vivir con esta realidad mundial que tenemos que seguir utilizando las medidas de bioseguridad mantener el distanciamiento social lavarnos las manos utilizar gel cuando no podamos lavarnos las manos y sobre todo si no hay necesidad de salir de casa pues que no lo hagamos doctor gracias una vez más gracias estimado licenciado por invitarme a su distinguido programa gracias a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales y la televisión que Dios les bendiga muchas gracias el doctor Gustavo Riedel nos ha acompañado y cerramos con un comentario de Cindy Sevilla en Facebook dice es importante seguir con las medidas de bioseguridad apoyemos nuestros compatriotas enfermos hay que prevenir hay que prevenir eso es importante el doctor Gustavo Riedel junto al doctor Oscar Gómez que coordina estas brigadas médicas en Tegucigalpa como hay abuela y sus aldeas abran las puertas de su casa eso es importante para que podamos de una u otra manera pues reducir los índices de COVID que están en el país recibamos el tratamiento que nos está dando las atenciones del personal de salud porque a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades este esfuerzo por parte de las autoridades y la forma de tratar un mejor control de la pandemia a nivel nacional las cifras parecen indicar que la misma está fuera de control y aunque de manera oficial no se habla de una segunda ola los casos de contagio y el incremento en los mismos señalan que ya existe en nuestro país ya existe más casos de coronavirus los expertos por su parte no descartan que también ya se reporte una variante de este virus mismo que no puede ser detectado por la falta de un equipo determinado en esta nueva cepa pero ¿de quién depende? que podamos contener un poco los casos de coronavirus en el país de nosotros mismos de nosotros mismos la autoridad hace su parte pero a quien más corresponde es a nosotros mismos cuidémonos y quienes hemos tenido covid quienes hemos padecido de la covid ahí es donde uno les dice miren uno no se lo desea ni al peor enemigo así se lo digo textualmente si se tuviera porque gracias a dios en mi caso no pero así tuviendo uno a una persona con la cual no tuviese una buena relación no le desea que le pegue el covid por eso no hay que relajarnos y hay que seguir las medidas de bioseguridad que se insiste en distanciamiento usar el cubrebocas y lavarnos constantemente las manos una vez más al doctor Riedel gracias por habernos permitido estar esta hora con ustedes repetición de este diálogo a las 11 en punto de la noche siempre aquí por BTV mañana tendremos vean ustedes desde Miami a la doctora Margarita Pasos qué podemos esperar qué podemos esperar en este 2021 con todo y este covid actitud positiva eso es sumamente importante y nosotros no nos cansamos de reiterarles eso a ustedes podemos tener miles de dificultades y los problemas que vivimos esos son los más grandes para nosotros el problema que tenemos pero hay otras personas que tienen problemas muchísimo más grandes que los que a veces tenemos nosotros mismos y nos pasamos quejando por eso queremos y tendremos desde Miami a la doctora Margarita Pasos con un ambiente y con un mensaje de positividad en este 2021 Alejandra Rivera Etel Guevara y Efer Etel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana de nuestra parte muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga y que Dios